efectivamente estamos de vuelta en crash ctr para que pues para jugar literalmente la última copa que nos falta y ya les voy anticipando muchachos que la primera carrera peligro para llevar ojito ojito ahí ojito les he anticipado les he anticipado que esa carrera esa pista en específico se nos va a complicar lo que no tienen una idea de verdad y si bien recuerdan en el vídeo pasado compramos hoy aquí ya tengo todo todas las 15 de espiral si es cierto lo bueno nos salió en la tienda la última que nos faltaba que era la de espíritu guardián invernal saque vamos a estrenar lo claro que sí y pues vamos a ver si cómo decirlo si esa si esa si esa skin por decirlo de alguna forma nos da buenas vibras como para ganar esta carrera porque y es que si digo carrera porque estoy dejando de pensar por un momento en la copa porque lo que es esta carrera este circuito en específico un dolor de cabeza muchachos yo creo que es en la en el circuito que realmente más trabajo me ha costado ganar y diría que fue el último pero no hubo una después pero básicamente porque no había jugado este circuito pero les juro que este circuito lo jugué lo llegué a jugar varias veces y no podía ganar vamos a ver es que tiene hasta hasta unas curvas muchachos madre mía demasiado rápido diría yo que es eso arriba es que es que es que de verdad la 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 pista mentalmente me puede es una pista que mentalmente me puede ah lo que lo quería entrar para adelante a ver si le daba el pollo a este luego hay un tiburón en la pista muchachos oye la la mola esa que va a cuarta va a tercera quién es alguien lo sabe no sé quién quién es bueno primera vuelta voy primero no vamos mal del todo muchachos madre mía pasa entre las es que ahí no tengo que ir tan rápido madre mía casi me caigo loco es que literalmente en el borde citó del circuito no madre mía de la que me libré es que eso puede ser la bendición muchachos estoy un poquito nervioso así oye la la que ven en segundo lugar es coco de pura es coco bandico de pura casualidad con un skin muy extraño oye ese skin de robot de de pura está también súper genial es otra skin de que me gustaría conseguir pero de aquí a que me salga en la tienda y de aquí a que junta también las monedas que necesito para comprar ese skin muchachos ojito aquí voy a soltar un poco el pero madre santísima oye 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 no había visto el mapa loco llevo ventajas madre mía no no puedo creer que porque abrí el potenciador antes de que cargaran las 10 frutita no se me abrió en azul es que madre madre mía es que no me lo puedo creer es que por ansias muchachos por ansias por eso no hay que ser ansiosos en la eso es todo la suerte me sonríe la suerte está en mi lado es que es la skin es la skinning del dios invernal este espíritu madre mía que voy a ganar eh que voy a ganar que voy a ganar y no me lo creía no me creía capaz y mira mira nada más si te metes con el dragón a no es yaya panda loco yaya panda pensé que era coco uff nash llega segundo parece que chick va a llegar tercero ahí está y yaya panda cuarto uy atrasito atrasito llegó pura eh madre crunch bandico ay tú de repente yo veía como la celueta de un tiburón pero no si es la cara de un como coyotito nada más yes oye pues empezamos muy bien eh bueno literalmente nos hemos librado de la que yo creía que iba a ser la más difícil madre santísima madre mía no para difícil para difícil el mario kart ayer lo compré para la nintendo me puse a jugar un par de carreras no 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 chicos yo me sigo quedando con el crash eh por mucho me sigo quedando con el crash etr habrá quienes posiblemente les guste más el ay no agarro ninguna caja habrá quienes les guste más el mario kart pero pues ahora sí que es una decisión personal a mí me gusta más el crash etr es el juego que he jugado desde niño por encima del mario kart que sí llegué a jugar mario kart pero ah no puedo creer pero no muchachos madre mía espérate espérate que me puse séptimo ahora sí concentración muchachos que se co... uy que casi me caigo se complica esto eh ok recuperamos un poco cuarto y todos vienen aquí aquí está el grupito es un gnar uy uy espérate que no puedo saltar bien madre mía ahí está buenísima buenísima uy los tengo a todos atrás eh oye ya vieron como hace el 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 como si fuera saltando realmente volando el estilo cuando el coche salta presta la atención aquí eh mira bueno aquí no lo va a hacer no pero oye ¿dónde caí loco? no no me lo puedo creer voy a hasta dónde me regresó esto no es justo esto eh voy último la pregunta es ¿me va a dar tiempo realmente? es segunda vuelta apenas pues empieza a tirar los misiles ahora sí muchachos buenísima 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 de repente nos volvemos a poner cuartos de lujísimo esa eh esa también me cayó muy bien ese potenciador nos ponemos segundos otra vez ojito nice adelante y lo tenemos aquí adelante eh uy a ver si le da no 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 se cae al espacio ok ok menos mal no lo va a rebasear si no me da un misilazo uff 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 atentos muchachos si 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 se la pegué si se la pegué así era muchachos con esa ya no va a chocar aparentemente no ok ojito concentración por favor concentrados última vuelta no se permiten errores creo que lo más feo ya ha pasado madre mía madre mía corre 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 aquí yo creo que se no 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 la verdad no me fijé si si pegó creo que no no creo que no le dio la caja eh pero atentos muchachos a ver si de pura casualidad le va a dar la TNT uy que es al tope vino creo que es el tema salto de lo normal ok buenísima buenísima eh que me que me que me hizo saltar eh ganamos muy buena también esta victoria eh llegamos a ir últimos y recuperamos últimos y recuperamos nos colocamos con 18 puntos y atrás de nosotros Nash con 12 ojito eh ojito ahí que carrera ah seguía la carrera de de óxido este la 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 última espacial ¿sabes? la que es del jefe final en el modo aventura esta carrera yo creo que es de mis favoritas este circuito exactamente la estación óxido exactamente la estación óxido esta también se puede como como que no sé hablar se puede complicar ay papá ay 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 a ver si lo alcanzo a dar a Nash ay está perfectísimo ojo al único que creo que no le di fue no es que realmente no sé a quién no le di pero del grupito a uno no le di pero viene bien porque tomamos ventaja tomamos un poco bueno un poco de ventaja viene el tiburón y el pollo atrás de mí literalmente literalmente esa pócima se la comió el pollo el pollo chocó con esa pócima esos saltos de esta pista me encantan desde chiquito me han encantado esos saltos vamos muy bien muchachos muy bien buenísimo buenísimo pinta muy bien vamos sacando un poco de ventaja lo cual me agrada sinceramente mucho mira la protección eterna yo creo que este es mi potenciador favorito la bola esta de plasma me encanta no sé es que se me hace muy útil porque es defensiva y ofensiva o sea tal cual o sea eso le da un gran plus un super plus diría yo de momento nos mantenemos con ventaja sentí que hacía mal el salto vamos muy bien ay no puedo creer me salté el último turbo ojito eh parece que vamos sacando bueno no va va más o menos la misma ventaja que hace ratito aparentemente no hemos sacado más distancia pero aquí creo que ya sacamos un poco de distancia ahora sí eh ahora sí creo que ya sacamos un poco de distancia porque mira ellos ahí dan vuelta en esa rosca es que es que sí ya sacamos un poco más ya sacamos un poco más pues aparentemente pues aparentemente vamos a ganar muchachos a menos que haya tragedia que no creo mira mira estas son las tragedias que no queremos que haya pero vamos muy bien vamos demasiado bien diría yo muchachos se gana eh se gana se gana se gana muchachos se gana se gana se gana se gana se gana no y espérate porque de aquí a que terminen los demás ya les digo yo que uff casi casi vamos a ir empezando nosotros la siguiente carrera pero pues mira ahí ya llegó Nash 6 puntos o sea que si Nash gana la siguiente ojo eh ahí les encargo mira en cuanto entre el cuarto ya le damos porque ya el quinto no suma puntos o sea que nos interesa ver quienes suman puntos parece ser que Trans se va a sumar ahí está ojo si Nash gana la próxima carrera me alcancen puntos yo tengo que llegar o sea tengo que sumar un punto lo que es llegar en cuarto llegando en cuarto lugar ganamos pero nos vamos a conformar con el cuarto lugar claramente no porque lugar vamos por el uno para cerrar de manera perfecta la última copa ese es el objetivo dale turbo avenida electrón para cerrar esta miniserie la vamos a cerrar de manera perfecta o no que dicen ustedes hagan sus apuestas madre mía camino equivocado pero toma toma la suerte esta no sonríe la suerte no sonríe estamos destinados a ganar es que estamos destinados a ganar es que se los digo yo pero bueno se me cambia el turbo este del lado con esto si cuidado con estos altos porque de repente hay cosas que nos tumban no se aparten de cuando van a aparecer quiero pensar que la segunda vuelta aunque ya deberían estar saliendo en teoría ojo ojo que en los primeros lugares no va Nash ojito ojito que Nash no va en los primeros lugares no se ve Nash es que no se ve Nash donde va Nash es que en el mapa no logro ver creo que va de los últimos si no me equivoco ay ay ir a por distraerme mira 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 nada más me distraigo y es que ya les llevo ventaja ya les llevo una ventaja impresionante que esta pasando es el plus del skin que tengo muchachos o que de que se trata esto mira ya veo Nash en el cuarto ya se volvió a caer aquí que hacemos por abajo ya ha terminado la primera vuelta segunda vuelta muchachos segunda vuelta ay ok perfectísimo perfectísimo vamos de maravilla de maravilla es que mira es que es que encima me sale mi potenciador favorito para cerrar menos mal me vine por arriba vale 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 vamos super bien y Nash y Nash y Nash es que mira Nash va a séptimo estoy viendo en el mapa va a séptimo va malísimo el tiburón este malísimo madre mía ay 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 vamos muchachos vamos muchachos se va a ganar no 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 bueno mira trae el potenciador menos mal eh que es eso pero como un misil me apunta si vean la distancia que llevo con el segundo en el mapa o sea es impresionante la ventaja que les he sacado o sea impresionante o sea increíble la distancia que les he sacado ¿no? exagerada diría yo es impresionante muchachos por abajo mira hombre es que te digo es que te digo que todo está a nuestro favor todo está a nuestro favor mira veo a Nash ya en el cuarto vamos a ver si se logra mantener o si lo lo bajan de puestos otra vez es que lo bajan es que no puede con la presión Nash fue demasiada presión para Nash ya en esta cuarta carrera ¿eh? ¿cuánto nos falta para terminar? ya no mucho muchachos se gana ¿eh? se gana se gana se gana se gana muchachos se gana se gana se gana se gana impresionante impresionante la ventaja la distancia que hemos sacado a todos impresionante y es que Nash no va a sumar puntos mira va quinto va sexto ya va séptimo y no sumó puntos impresionante pues muchachos pues muchachos que les digo cerramos de manera perfecta esta esta última copa en esta miniserie porque en un principio pues se vieron desde el primer capítulo que subí de este juego o no me acuerdo si si lo dije o no lo dije no me acuerdo pero pues solo tenía pensado tenía tenía pensado solo subir estas copas y ya está pero viéndolo visto realmente este es un juego que agrada mucho y que yo en lo personal realmente no quiero dejar de jugar porque ya lo he dicho que mira hasta nuestro podio me está helado ah pues con razón pues como no pues así como no como decía es un juego que mientras más juego más me gusta y pues más adelante voy a ver que que otras cositas se pueden hacer en este juego no sé otros modos de juego no sé voy a pensar a ver que para seguir subiéndolo seguir jugándolo y seguir disfrutando de este gran título porque es un gran título sinceramente o sea impresionante aquí y si no